Miro por la ventana. Está lloviendo. El avión va a despegar pronto. ¿Va a llegar mi equipaje? ¡Claro que va a llegar! El riesgo es muy pequeño. Hay que tener confianza. ¡Adiós Inglaterra! Mis vacaciones han empezado. Miro por la ventana y veo las montañas. El avión aterriza. Estoy en Austria. Voy a esquiar. Viajo a la estación de esquí en Autocar. Tengo suerte. Estoy de vacaciones. Me doy cuenta de que hay que trabajar mucho aquí. Las máquinas son muy importantes. Hace falta todo tipo de vehículo para la limpieza de nieve. En las calles. En las pistas de esquí. Noche y día. Por la noche, los quitanieves preparan las pistas para el día siguiente. El esquí es muy divertido. El esquí es muy divertido. El esquí es muy divertido. Hay que trasladar el esquí colgado del helicóptero. ¿Hasta dónde se puede aterrizar? El helicóptero aterriza lo más cerca posible. Un rescate muy impresionante. Hay que tener cuidado. Un día me encantaría esquiar en España, Chile o Argentina.